Hola buenas, esto es un vídeo para el canal de YouTube de eficiencia energética y energía solar térmica en el que enseñaré cómo programar un automata desde el programa Facilino mediante funciones en el que haré tres tipos de circuitos para un panel de energía solar térmica. Ahora, empezaré enseñando un pequeño esquema en el que, bueno, podemos ver al principio podemos ver aquí que hay una bomba, aquí está el panel solar, aquí hay un depósito, esto es un aro termo y un vaso de reinyección. Y aquí os hago un pequeño resumen de lo que significa, por ejemplo, las válvulas de tres vías en el programa Facilino, cero grados significará que están en esta posición y noventa grados significará que están en esta posición. Bueno, os voy a comentar primero el circuito general o circuito primario, que es el que está de color azul, en el que podemos ver que la bomba empuja al agua y el camino que hace es pasar por el colector, bajar por aquí y entrar al depósito. En el depósito el agua pierde su calor pasándoselo al agua del depósito y volvemos, esta válvula estaría abierta de manera que estaría en cero grados. Por tanto, subiría y la bomba volvería a hacer el mismo recorrido. Bueno, ahora vamos a ver el encendido del aro termo, que este circuito se utiliza para cuando hay exceso de temperatura en el depósito y en el colector y necesitamos que deje de subir la temperatura porque pueda haber riesgos. Entonces, en este caso, la bomba A1 empuja al agua, este agua pasa por el colector y una vez aquí, en vez de ir al depósito, como antes, va a girar a la izquierda para conseguir llegar hasta el aro termo en donde se va a disipar el calor. Una vez se ha disipado el calor, volvería a este circuito en el que volvería a seguir su mismo camino hasta volver a llegar al aro termo donde vuelva a perder calor, así hasta que el agua está a una temperatura adecuada para poder volver a apagar el aro termo. Y por último, os voy a explicar el tercer circuito, que es el circuito de reinyección. Este circuito solo se utiliza cuando, por ejemplo, en la válvula de seguridad, en donde tengo puesta un sensor barométrico aquí, que se encarga de medir los bares, cuando este sensor alcanza los seis bares, la válvula de seguridad salta y en este caso, en vez de estar en 90 grados, que estaría cerrada, al saltar se queda en 0 grados, es decir, el agua pasaría hacia la izquierda y llegaría hasta el vaso de reinyección. Podemos ver en este vaso de reinyección que se encuentra aquí un I1, que yo le he llamado I1 a un interruptor, que se encarga de... Pues podríamos decir que cuando el agua llega al nivel del interruptor, el interruptor manda una señal al automata diciendo que hay agua a ese nivel. Por tanto, en cuanto el automata se da cuenta de que hay agua a ese nivel, enciende la bomba 2 y volvería a reinyectar el agua al circuito. Como podemos ver aquí, el agua del circuito seguiría el camino normal y una vez ya esté vacío el vaso de reinyección, se apagaría la bomba 2. Bueno, ahora voy a explicar esto en el programa Facilino un poco, en donde podría verse así más o menos. Aquí he preparado las cuatro funciones y bueno, voy a explicar un poco cada función que es, como por ejemplo la primera, la he llamado función inicio barra baja apagado porque esta función la aplico al empezar el programa como base para que no haya problemas en la automatización. Entonces, se establecen todos los valores de cero, como podemos ver aquí, para un buen inicio. Aquí, por ejemplo, vemos que tengo otra función que es el encendido general en la que cada motor y cada válvula actuará de una manera determinada. Vamos a ir a unas imágenes para verlo más claro a la vez con el AutoCAD y lo explicamos. Bueno, aquí podemos ver, vamos a empezar explicando el circuito 1, el primario, en donde podemos ver que la función a ver si la encuentro la función primera que tenemos aquí es la de inicio apagado, pero la segunda función que tenemos aquí es la que vamos a explicar en continuación, en la que se observa como las líneas azules siguen el circuito y traducido al facilino se convertiría en una función que yo la he llamado función encendido general en la que, como podemos ver, el pin servo 1 que corresponde a la válvula 1 aquí podemos ver que es 0 grados pues en el AutoCAD sería esta válvula que sería 0 grados es decir, el agua seguiría su camino por aquí ¿qué más podemos ver? pues que la variable pin bomba que corresponde a la bomba 1 está al 100% de su velocidad es decir, estaría encendida el agua seguiría por aquí y no giraría a la izquierda porque la válvula de seguridad que es esta que está aquí abajo la podemos ver aquí está en 90 grados es decir, está 90 grados tapando la entrada hacia la izquierda por tanto, podemos ver como el agua en vez de girar a la izquierda seguiría su curso por aquí hasta llegar a la válvula 2 la válvula 2 como podéis ver tiene que estar a 0 grados para que siga su circuito y entre en el depósito y como podemos ver ahora en el facilino la válvula 2 que corresponde al pin servo 2 es 0 grados el motor del aerotermo está apagado y la bomba de reinyección está apagada y ahora vamos a explicar la función del circuito de aerotermo que es muy fácil también y comienza diciendo que el pin servo 1 es decir, la válvula de 3 vías 1 tiene un ángulo de 90 grados es decir, la válvula 1 tiene una 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 entrada y una salida de 90 grados es decir, el agua entraría por aquí y saldría por arriba esta bomba que va a ser la bomba 1 tiene que estar encendida y como podemos ver aquí la bomba 1 está encendida seguimos viendo lo que hay y vemos que la bomba R que es la bomba de reinyección está apagada como podemos ver aquí esta bomba estaría apagada totalmente seguimos el curso del agua pasa por el colector y como queremos que gire a la izquierda porque no queremos que aumente la temperatura del depósito pues vamos a ver que la válvula de 3 vías la válvula 2 de 3 vías va a ejercer un ángulo de 90 grados podemos ver aquí que la válvula de 3 vías pinservo 2 90 grados que se tendría que encender también para la función del aerotermo el propio motor del aerotermo que lo tenemos a 100% de su velocidad y ahora voy a explicar el circuito de reinyección es un poco el más complicado y es el que voy a explicar a continuación podemos ver el camino que sigue y vemos que el pinservo 1 es decir la válvula de 3 vías 1 tiene posición de 0 grados es decir esta válvula que vemos aquí es posición de 0 puede subir el agua por aquí y no giraría a la izquierda la bomba 1 que es esta bomba al 100% es decir encendida y que pasaría en este circuito este circuito se activa por que la válvula de seguridad salta debido a que el sensor barométrico le dice que la presión es superior a 6 bares como podemos ver aquí la válvula de seguridad aquí abajo tiene 90 grados en el aerotermo pero perdón en la reinyección tiene 0 grados es decir en la reinyección dejaría pasar totalmente el agua hasta el vaso de reinyección que más pasaría pues que el agua al reinyectarse pasaría por aquí el interruptor da la emisión de positivo la bomba 2 se activa y el agua entraría al circuito primario hasta que se vaciase el vaso de reinyección y desactivemos la bomba 2 bueno esta es la explicación de las cuatro funciones que tenemos y ahora os voy a explicar como las introduzco en el programa es de manera muy sencilla y como os he dicho antes aquí podemos ver que declaro la variable t sub c como un sensor de temperatura la t sub d como otro sensor de temperatura un sensor barométrico que es el que he comentado antes para el salto de la válvula de seguridad y aquí les relaciono las variables con el pin que corresponde cada pin está especialmente puesto porque existen dos tipos de señales en la que una es analógica y otra es digital analógica significa que te puede dar un escalar cualquiera y digital significa que te puede dar cero o uno como puede ser apagado o encendido respectivamente entonces lo que hacemos es relacionar cada variable con su pin y posteriormente lo que hacemos es un inicio de la función inicio apagado que si recordamos lo que hacía esta función de inicio apagado es establecer todas sus variables a cero como podemos ver aquí te sucede cero te sucede cero el interruptor es cero el barómetro es cero y vemos que la válvula uno es cero la bomba uno es cero la bomba dos que es la bomba de reinyección es cero el aerotermo está apagado y la válvula dos está en cero grados y la válvula de seguridad está en noventa para que no se produzca el sistema de reinyección por tanto si vamos a la otra imagen podemos seguir viendo que las pautas que nos da para el encendido general el encendido del circuito primario es decir el circuito azul las premisas que nos dan es que si la variable t sub c que es la temperatura del colector es menor que noventa grados y la temperatura del perdón la temperatura del colector es menor que noventa grados y la temperatura del depósito está aquí habría que cambiarlo temperatura del depósito es menor que setenta grados pues lo que ejecutaríamos como aquí bien dice es el encendido general y a continuación pongo que en en el la pantalla de de mensaje el mensaje de circuito encendido vale vamos a ir ahora con el siguiente circuito que sería el circuito de reinyección en el que vamos a explicar como sucede todo comienza diciendo que si la variable del barómetro es mayor o igual que sesenta mil lo que se produciría es que la variable pin servo sería igual a cero grados es decir que el agua como podemos ver aquí la variable pin servo seguridad es la válvula de seguridad que lo podemos ver aquí y pone que son cero grados es decir si supera los sesenta mil pascales el agua va a poder pasar por aquí y llegar hasta el vaso de reinyección lo que pasa es que no porque la válvula de seguridad deje pasar el agua significa que va a encenderse la bomba 2 no porque este agua deje pasar aquí se va a encender esta bomba para reinyectarlo sino que vamos a dejar pasar el agua pero hasta que este interruptor no nos salte no vamos a dejar que esta bomba se encienda y reinyecte el agua como hacemos eso pues como podemos ver aquí decimos que si la variable del barómetro es mayor o igual que sesenta mil que como podemos ver aquí nos dice que se mide lo mide en pascales seis barómetros son sesenta mil pascales entonces lo que provoca esto es que el agua si que pase y como podemos ver aquí la válvula de seguridad ha saltado pero en cambio si la variable de T sub C que es la temperatura del colector es menor que noventa y la temperatura del depósito es menor que setenta es decir hay buenas condiciones para la reinyección de agua debido a su temperatura y también tiene que cumplirse que el interruptor uno nos de la señal positiva de que hay agua a ese nivel en este caso ejecutaremos la función reinyección que como ya hemos visto antes la función reinyección tenía encendido la bomba de reinyección y la bomba principal para poder enviar el agua a a la reinyección por último vamos a ver la la función del aerotermo y sus cualidades es que para encenderse la temperatura del colector tiene que ser mayor o igual que noventa grados porque como hemos dicho antes la función aerotermo se utiliza para cuando hay exceso de temperatura entonces o la variable T sub C es mayor que noventa o la variable T sub D es mayor o igual que setenta si pasa esto el programa ejecutará el encendido del aerotermo y nos comunicará que el aerotermo está encendido entonces vamos aquí y vemos que la función del aerotermo lo que hace es encender el motor del aerotermo encender la bomba principal la bomba de reinyección quedaría apagada y vemos que las válvulas estarían colocadas en el sentido para que fluyese el agua por ese camino y bueno también os quería comentar en este pequeño croquis un poquito más desarrollado a donde iría cada entrada y cada salida analógica correspondiente al al arduino en la que podemos ver que el sensor por ejemplo de temperatura del colector y de temperatura del depósito se ve fácilmente que son entradas analógicas y por ejemplo el sensor barométrico si subimos su línea vemos que sería una entrada analógica en el pin 5 esto corresponde al pin 2 y esto corresponde al pin 3 las válvulas en este caso válvula 2 válvula 1 y válvula de seguridad corresponden a PMW que es un tipo de entrada salida que nos permite utilizarlo para las válvulas de 3 vías en el programa facilino con mayor facilidad también vemos que el interruptor como nos da un 1 o un 0 al automata pues vemos que es una entrada digital el aerotermo es una salida digital como puede ser la bomba 1 la bomba 2 y eso es debido a que la bomba lo que te da es una salida digital enviada por el automata que te dice si está encendido o apagado como hemos visto la bomba solo puede estar al 0% o al 100% de velocidad y así concluiría mi vídeo y muchas gracias gracias